Vamos a dar pie, inicio a esta vigésima edición del Encuentro Latinoamericano de la Cooperación. Me dicen que vamos a engalanar, no sé, nosotros tres que galas trajimos, pero bueno, se presenta. Lo que sí tomo lo que dije entonces, que desafiaba un poco a la cooperativa a que no entregara fácilmente el sueño que empezó a gestarse hace 20 años. Digo de estos encuentros, no es fácil remontarse por lo menos en las experiencias que uno tiene y creo que con más de 70 años tengo muchas relacionadas al mundo de la cultura, donde uno pueda ver esas persistencias, esas obstinaciones, que son los que, obstinaciones que en definitiva dividen las aguas. Como diría Bertolt Brecht, algo así, como que, bueno, aquellos que luchan un día son fantásticos, pero el tema está cuando ya no es un día, sino cuando uno carga sobre la espalda con amor siempre, a veces con dolor, otras veces con bronca, con rabia, porque cuando se inicia un viaje es frecuente que te sorprendan tormentas y que también algunas tormentas que no son de la naturaleza, sino de gente ligada, para no usar palabras malas, con lo que diría el filósofo Spinoza, con las pasiones tristes, que son la parte destructiva de toda sociedad y de todos los seres humanos. Yo espero que estas pasiones tristes que se han desatado en la ciudad de Carlos Paz, y lo digo muy amorosa y respetuosamente, no se conviertan en la destrucción por la destrucción. Algo que ya no pertenece ni siquiera a quienes los tienen hoy en sus manos, porque la COPI es parte del patrimonio moral, cultural, económico, histórico de Carlos Paz, de Córdoba y de la República Argentina. No destruyamos todo. El cooperativismo en la web. Visita nuestro sitio www.coopi.com.ar